Desde Navolato vengo Ya verán como reparan Ay, ay, ay Mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el que lide Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Mamá por Dios